Tu horóscopo personal diario, entra a Youtube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, comienza a edificar tu mente y tu futuro sobre bases sólidas, firmes, estables. Libérate de preocupaciones e invierte tu preciado tiempo en tu presente, en el aquí, en el ahora. Tú tienes potencial para salir adelante y triunfar. Medita, escucha tu voz interior, vamos a luchar por tu triunfo. Tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 41, el 7 y el 38. Tauro, préstale atención a tus planes, ya que toda disciplina que desarrolles ahora, te va a ayudar grandemente a armonizar tu vida. Busca la estabilidad. Lo social cobra fuerza e intensidad. Encontrarás quien te ame y quien te odie también. Evita la compañía de seres problemáticos o difíciles desde hoy. Júntate con personas de triunfo. Y tus números de suerte son el 10, el 7 y el 50. Géminis, no faltes a tus promesas y mantente en aquello que te ha estado dando buenos resultados. Sigue adelante con tu dieta y ejercicios y no tendrás problemas de salud. Encontrarás en el día de hoy mayor cooperación de parte de amigos y familiares que te van a alentar en todo aquello que emprendas en el amor. Cuídate. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 30, el 60 y el 5. Cáncer, escucha, préstale mucha atención a aquellos que comparten contigo tu diario vivir. Tu buena voluntad y tus deseos de triunfar serán la combinación perfecta para el éxito. Te estás exigiendo demasiado ahora en tu relación a tu trabajo y en tu estudio. Y esto te podría llevar a perder la perspectiva de lo que realmente te conviene. Cuídate mucho. Tu salud y en el amor. Desde hoy proponte ser feliz. Tú puedes. Adelante. Tus números de suerte son el 50, el 13 y el 31. Leo, lo imprescindible en el amor. Te sacude. Saldrás de lo viejo y lo caduco. Tu sensibilidad se agudiza. Y experimentarás en tu vida mayor energía, alegría, sensibilidad y belleza. Despierta. Es tiempo de tomar acción. Comienza a darle forma a ese proyecto que ha estado dormido. Desde hoy vamos a luchar por el triunfo. Tú puedes. Adelante. Comienzas hoy. Y tus números de suerte son el 40, el 60 y el 9. Virgo, mantente al margen de todo problema que puedan tener familiares o personas allegadas a ti. Por el momento, concéntrate en lo tuyo y no juzgues a nadie por lo que digan u opinen. Ten presente que todo tiene dos lados y que cada cual escribe su propia historia. Dirige tu energía hacia cosas positivas desde hoy. Proponte luchar para conseguir el éxito. Tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 5, el 25 y el 60. Libra, sabrás seleccionar sabiamente si es que no tiene pareja a esa persona especial que sepa darte tu lugar, que te respete y que te ame intensamente. Tus sueños de amor se te harán realidad. Las estrellas te llevan a ver hoy quién es quién en tu vida en relación a tu mundo sentimental. Tus números de suerte son el 12, el 1 y el 60. Escorpión. El amor cobra fuerza en tu vida. Despertarás la pasión en tu pareja y te vas a convertir en esa persona especial del ser amado. Los asuntos relacionados con las finanzas se enfatizan para ti en el día de hoy. También en los estudios. Aprovecha para ponerte al día en tus cuentas. Si tú debes, paga, asesórate en cuánto y cómo y dónde debes de invertir. Cuídate mucho en los estudios. En tu salud, cuídala. Desde hoy, proponte hacer ejercicios, caminatas todos los días al aire libre. Asume solamente 30 minutos para que busque tu salud. Y tus números de suerte son el 43, el 20 y el 17. Sagitario, sitúate en el lugar que tú debes de estar. Y no permita más que sean otros lo que tengan y vengan a decirte lo que tú tienes que hacer. Asume responsabilidades. Organízate en todos los aspectos de tu vida. Buscarás hoy la respuesta a todo aquello que tú te propongas. Tus números de suerte son el 9, el 35 y el 25. Capricornio, lo espiritual juega un papel importante en tu bienestar personal. Escucha lo que dicta el corazón. Activa tu lado psíquico. Conéctate con la energía universal. Desarrollas milagrosamente o sorpresivamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos. Desde hoy, proponte comer saludable y caminatas al aire libre. Tus números de suerte son el 6, el 18 y el 60. Acuario, controla tu impulsividad. Ten presente que las peleas o discusiones no conducen a nada positivo. Es mejor negociar y llegar a acuerdos en especial con aquellos que laboran junto a ti. No espere que adivinen lo que tú estás pensando. Comunica tu verdad con amor, con dulzura. Desde hoy, proponte buscar el verdadero amor. Ponte sexy, ponte seductora, coqueta, atrevida. Que tú puedes buscar el amor verdadero. Y tus números de suerte son el 22, el 10 y el 20. Piscis, uniones, amistades y relaciones se enfatizan durante el día de hoy. Tu vida social recibe esa chispa divina. Lo que te impulsará a hacer planes de viajes y a ponerte en contacto con todos tus amigos en el extranjero. Hoy, llamará poderosamente la atención por medio de tu seguridad que tú tienes en ti misma. Hoy, es tu día para triunfar. Tú puedes. Adelante, pececito. Y tus números de suerte son el 33, el 60 y el 25. Recuerda escuchar todos los días tu horóscopo personal en YouTube. José Canalda. Suscríbete y puedes ganar un fin de semana en un hotel de lujo y asistir a todas las actividades de diciembre. Solamente poniendo este horóscopo en tus redes sociales y en Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.